¿Nos metemos ahora sí con internacionales, Leila? Así es, y le damos la bienvenida a Anabel Sichero Lali. Ella es comunicadora de política internacional y también miembro de la Asociación Cultural Siria. Buen día, Anabel. ¿Cómo estás? Acá, Leila y Lucas, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos y desde ya les agradezco por darle voz a este costado tan oculto de la historia. No, por favor, la verdad que es nuestro trabajo. La verdad que venimos siguiendo de cerca lo que pasa ahí en Franja de Gaza. ¿Cómo lo estás viendo? Ahora lo que se sabe es que se habilitó la entrada de ayuda humanitaria, que bueno, podría hacerse ahora dentro de poquito, entre hoy, mañana, tan necesaria, ¿no? Porque estamos viendo un pueblo que está siendo, bueno, masacrado. Lo que se ve es un genocidio, básicamente, ¿no? No importa si hay mujeres o hay niños civiles en general. Continúa la escalada de violencia por parte de Israel. Y nada, queríamos ver cuál es, cómo lo estás viendo, cuál es el análisis que venís haciendo de este conflicto y las expectativas acá en el corto plazo, ¿no? Porque no parece haber, bueno, estuvo Biden en Israel, hubo algunas resoluciones de la ONU que fueron vetadas por Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, en principio, bueno, el análisis es muy complejo y se han escuchado y leído diversas opiniones, siempre tendientes a una misma información unilateral. y se ha anunciado mucho de que esto, de lo que está ocurriendo es una guerra. Y a mí me gustaría arrancar por deconstruir ese término, porque hay una sobreinformación y a la vez una desinformación de toda la causa palestina. No hay una guerra, en principio, porque no se trata de dos bandos enfrentados entre sí en una igualdad jurídica de condiciones. Estamos, por un lado, viendo que hay un Estado que tiene una financiación armamentística de parte de todas las potencias de la OTAN y que aparte tiene uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo frente a una organización armada de lo civil. Entonces, me gustaría eso, empezar a hablar de ocupación, de invasión, de implantación de Estado. También se puede hablar de conflicto en Palestina. Pero bueno, la situación amerita también que se hable de datos históricos o de datos estadísticos, porque por lo general cuando ocurren estas cosas, y más en Medio Oriente, se lo tilda de una cuestión religiosa. Y acá no estamos hablando de religiones, porque la matanza de civiles no importa la nacionalidad y no importa la religión. Matanza de civiles es matanza de civiles. Entonces, hay que empezar a mover, tal y como reza cualquier artículo o cualquier estudio de relaciones internacionales, mover la mirada hacia el derecho internacional y hacia diversos atributos de estudio académico de las relaciones internacionales, en vez de llevarlo hacia un lado religioso, que es lo que se está intentando hacer. La verdad que la situación es muy oscura. En Gaza, la mitad de los civiles en Gaza son niños. Literalmente el 47% de la población de Gaza son menores de edad. Y básicamente lo dijo la Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental de derechos humanos inglesa, es una prisión a cielo abierto y la están convirtiendo en un cementerio a cielo abierto. Básicamente hay un, perdón si me explayo mucho, pero hay un programa que se pensó hace 30 años de mover paulatinamente a la población de Gaza hacia el sur, que es básicamente lo que estuvo ocurriendo estas últimas semanas. Muchas intervenciones bélicas o misilísticas en el norte de Gaza para empezar a mover a la población obligatoriamente hacia el sur. Porque en el sur está el límite con la península de Sinaí, que es donde está la única entrada, donde va a ingresar la asistencia humanitaria, que es Rafah, que es una puerta que está entre el límite de Egipto y Palestina. Y bueno, empezar a moverla hacia ahí para que en algún momento Egipto abra la puerta y mover a toda la población de Gaza hacia la península de Sinaí para que finalmente Israel se quede con el 100% del territorio. Entonces todo esto ya está planeado, está todo pensado y dibujado con muchísima anterioridad y la verdad que amerita que un plan tan largo, tan extenso y tan avalado desde el exterior, amerita un análisis muy complejo, muy exhaustivo y con muchísimos datos históricos que, como dije en la embajada, los tenemos y de sobra. Anabel, ¿y cómo ves al resto de los actores internacionales que participan indirectamente en el conflicto? Como por ejemplo, no sé, pienso en Rusia o China que están diciendo acá hay que crear un Estado palestino, soberano e independiente. Bueno, el rol de Irán, Egipto que decía no queremos recibir a los palestinos pero porque sabemos que si ingresan después no van a poder volver al territorio, les van a copar lo poco que les queda. ¿Cómo estás viendo eso, lo que pasa con el resto de los jugadores fuertes en la geopolítica mundial? Bueno, bien lo que nombraste acerca de Egipto porque está la lógica, en realidad no es una lógica, es un atributo para que una nación termine siendo un Estado que sí o sí tenés que tener una población en un determinado territorio. Es decir, que si de a poco se van desplazando los palestinos hacia Egipto, Egipto bien sabe que Palestina podría dejar de existir. Entonces, por eso está la puerta de Rafaj cerrada para que los palestinos no se vayan. Y con respecto a los otros actores, bueno, Biden hace poco visitó Tel Aviv, cuando asumió Biden como presidente en su plataforma de política exterior, dijo que buscaba ser mediador neutral en todos los conflictos, especialmente en Medio Oriente, y bueno, claramente ahora vemos que no se está respetando esa cuestión. Y bueno, y con respecto a los otros actores que están en defensa de Palestina como Estado, porque después tenemos actores, digamos, civiles que están a favor del pueblo palestino, que, bueno, son dos cosas distintas. Bueno, Putin hace poco, hace un par de días, se expresó a favor de Palestina, desde una óptica muy diplomática, sabemos que Putin está atravesando otra cuestión geopolítica y que quizás a veces no le conviene expresarse del todo o profundamente a partir de todo lo que está ocurriendo en Palestina. Pero no, sencillamente muchos pueblos se han levantado a favor de Palestina, bien, lo hemos visto con Petro en Colombia, que cortó las relaciones diplomáticas con Israel, Bolivia también, desde hace años que Bolivia tiene relaciones, o no tiene más relaciones con Israel. Bueno, sincera, sencillamente el mundo se ha, o por lo menos el mundo periférico, se ha anunciado a favor de Palestina, bien a partir del respeto a los pactos internacionales, que es sencillamente el derecho internacional. Y bueno, bien se ha visto que Netanyahu, primer ministro de Israel, ha catalogado a todos estos anuncios por parte de otros países como un intento de seguir persiguiendo judíos o asisemitismo. Bueno, de vuelta, cada vez que ellos se sienten atacados de alguna manera, recorren, tratan de socorrerse a partir de ese recurso, que es la cuestión religiosa. No, pero muchos pueblos se han movilizado, Jordania hizo una movilización sin precedentes en su historia, millones de personas en Amán, bueno, Londres también, Berlín también, Madrid también, y pese a que la Unión Europea, la Comisión Europea, no se pronuncia a favor de Palestina, por el contrario, los pueblos entendieron que acá está en juego la existencia de un pueblo entero y que bueno, todos los pueblos tienen el derecho a existir, a defenderse y a liberarse de la ocupación. Anabel, ¿qué tal? Lucas Molinari, te saluda. ¿Qué tal, Lucas? En la Argentina hay, bueno, una gran comunidad judía que hay debates, ¿no? De hecho han salido muchos compañeros y compañeras de esa comunidad a decir no nuestro nombre, como pasó en Nueva York, ¿no? Que comparos en el Capitolio. Ahora, hay un latiguillo que es eso es antisemita, como para cancelar el debate. ¿Qué dirías? Porque es una idea que está bastante asentada, por ejemplo en términos mediáticos recién pasábamos el parecer de Melissa Atrad, una periodista sanjuanina que estuvo en Ramalá, nosotros de hecho nos comunicamos con ella, que fue maltratada en la nación y con esta idea de cancelar el debate, ¿no? Es decir, vos hablas, cuestionás al Estado de Israel y caés en el mote de antisemitismo con causas penales que ha habido muy fuertes contra periodistas, militantes en la República Argentina. Bueno, yo creo que para hablar un poco de esto nos tenemos que sí o sí referir o darle un marco de algo que teóricamente y académicamente se llama el Diccionario de la Colonialidad. Ese Diccionario de la Colonialidad lo impartió un académico israelí, o sea, para darle mayor validez, y Lampapé, que es un filósofo de la Universidad de Tel Aviv, mencionó que hay distintas palabras que utiliza de manera, como un escudo que utiliza el régimen israelí para de alguna manera generar una barrera mediática y a la vez censurar para que no se les socave, digamos, su derecho a la identidad nacional. Bueno, el antisemitismo es una de esas palabras que están en este Diccionario de la Colonialidad, y se, de alguna manera, a lo largo de estos años, sobre todo a partir del 67, esta palabra empezó a tener otra connotación, y se le cambió el significado totalmente. Semitismo es un origen lingüístico, como es el latín, y todos los idiomas que derivan del semita, como es el acadio, el arameo, el turcomano, el árabe, el hebreo, todos estos idiomas son semitas, como el portugués, el francés y el español son latinos. Todos los que hablamos o tenemos alguno de esos idiomas como lengua materna somos semitas, pero es una cuestión étnico-lingüística, no tiene que ver con la religión. Entonces, a veces me ha pasado de que alguien me diga antisemita, y es un poco extraño, porque yo soy semita, cómo puedo ser semita y antisemita cuando es parte de una identidad inherente a tu propia etnia. Entonces, que ya utilicen estas palabras con otro significado y las asocien o hagan una sinonimización de judío, semita, israel, sionismo, todo como si significara lo mismo, anula el argumento de la otra persona. Es decir, también es un juego racista el hecho de que ellos tengan más poder para hablar sobre algunas cosas que el resto. Y no a partir de una discriminación, ¿no? Porque todo lo que estamos diciendo tiene un trasfondo o, si se quiere, un respaldo bibliográfico. No a partir de una discriminación. Muy bien explicado. Ahora, déjame preguntarte en ese sentido, porque uno prende la tele o los medios hegemónicos en la Argentina y hay un discurso casi unívoco, ¿no? Donde no aparece el parecer de los palestinos, no aparece el cuestionamiento al Estado de Israel. ¿Qué pensás que pasa a nivel popular en nuestro país? Bueno, esa única o esa línea unilateral que tenemos de información es porque todos los medios hegemónicos en materia internacional se nutren de la misma línea. O sea, no hay una diferencia en cuanto a editoriales sí a nivel nacional, pero cuando se trata en materia de internacionales se nutren todos de la misma línea. BBC, la CNN, etc. ¿Y qué pasa a nivel popular? Bueno, a nivel popular hay otro nivel de conciencia. Por eso yo siempre sugiero que una causa tan grande hay que hacer un doble análisis. Por un lado el análisis civil y por otro lado el análisis del aparato político o del contexto histórico. Yo creo que los pueblos tienen otro nivel de conciencia que a pesar de que no tengan todas las herramientas para alzar su voz o herramientas de difusión masiva, tienen, digamos, esa hermandad inherente del pueblo de hermanarse o de generar lazos fraternales con un pueblo que está sufriendo. Digamos, acá nos ha pasado lo mismo con Malvinas, quizás no en el mismo, en la misma magnitud, pero, digamos, tenemos muchos pueblos hermanos que apoyan nuestra causa Malvinas. Bueno, así lo mismo desde acá, desde el sur, desde el sur del mundo también tenemos esa misma sintonía cuando se trata de un pueblo que está sufriendo. Y no, básicamente el pueblo palestino está resistiendo a veces de manera silenciosa porque la causa palestina es algo que ocurre día tras día, pareciera como que los ataques son una vez cada tanto y en realidad esto es cosa de hora por hora en realidad. Y Palestina la verdad que está resistiendo de una manera que no se ha visto en ninguna parte de la historia moderna. Entonces, no, yo creo que los pueblos de alguna manera están queriendo alzar su voz a través de movilizaciones. Se ha visto una movilización ayer, otra movilización la semana pasada, de alguna manera para romper ese cerco mediático. Sí, sí, y creo que se está logrando. Anabel, te agradecemos muchísimo tu tiempo con Radiográfica. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, y pasaba. Ana Belcichero Lali, comunicadora de política internacional y miembro de la Asociación Cultural.